... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estén viendo este especial. Este especial que hemos anunciado la semana pasada de un análisis de las elecciones que se dieron el día de ayer, las elecciones generales a nivel nacional y en algunas provincias también se elegía el Poder Ejecutivo. Estamos con Noe Viola y con un invitado especial en este caso, Oscar Soto, politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenidos, bienvenida Noe. Bueno, muchas gracias. Un placer poder compartir acá este análisis para ver qué nos dejó. Un análisis un poco acotado todavía porque no está el escrutinio final, también hay que esperar allí cómo se reacomodan las fuerzas políticas para el 19 de noviembre que va a haber balotage, va a haber segunda vuelta para elegir a nuestros máximos representantes, presidente y vice. Oscar, la primera sí como para empezar y algo sencillo. Esperabas esta, digo, todos nos imaginábamos, todas, todos nos imaginábamos que iba a haber un balotage, pero no sé si todas y todos esperábamos estos resultados. Digo, entre las dos fuerzas que llegan al balotage. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. También me sumo al agradecimiento por la invitación y también, como decía Noe, todavía es temprano para hacer conclusiones sobre cómo se darán las próximas cuatro semanas, pero lo cierto es que no se esperaba este resultado o al menos no se había pronosticado. Venimos de varias elecciones en las que las encuestas suelen tirar datos no muy certeros, sin embargo, lo que me llamó la atención es el resultado final y lo que significó que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, en este caso candidato de Unión por la Patria, fuera el más votado, incluso con todo ese proceso que se había dado previo del crecimiento, de la libertad avanza, así que creo que es un dato a revisar. Y por otro lado, el desvanecimiento, diría yo, en términos electorales, habrá que ver si en términos políticos de Juntos por el Cambio que finalmente no ingresa al balotage en el caso de Patricia Bullrich, pero además lo que me da la sensación es que se avecina todo un conjunto de discusiones al interior de ese espacio de cara al balotage. Así que lo primero que diría es que sí, es sorpresivo este resultado y según desde el lado que se lo mire, es alentador porque de alguna manera va a ser nítida la discusión política en ese caso. Cambiemos llegaba como golpeado. Esto como condensó y terminó de mostrar la situación puntual del frente Cambiemos, pero llegaba golpeado por las internas, por tantas idas y vueltas, por la postura y por ahí por la actitud del expresidente Mauricio Macri que jugaba por un lado, jugaba por el otro. Sí, y en el caso de Cambiemos, lo llamativo, Juntos por el Cambio, es que en un país como el nuestro, la lógica o la sedimentación de la política implica tener porotos que mostrar y tener intendencias y tener concejales y en el caso de Cambiemos, Juntos por el Cambio, si hay algo que había era justamente muchas intendencias, gobernaciones. Entonces creo que Patricia Bullrich en el último tramo de la campaña intentó mostrar esa imagen de que había una garantía de gobernabilidad frente a lo que podríamos decir una alianza de una estructura sin estructuras. Una paradoja que es la de Milley, que es una figura muy llamativa, muy convocante, los números lo hemos visto en los números. Sin embargo, su estructura política en el último tiempo se fue ordenando tal vez en torno a cierto sindicalismo, ciertas representaciones políticas provinciales con una trayectoria muy antigua, muy ligadas a los procesos previos del menemismo y demás. Sin embargo, eso no le alcanzó a Juntos por el Cambio y me da la sensación que terminó siendo su debilidad más grande, que es que una alianza política que parecía tener una alternativa no pudo transmitirla. Y fue, me parece, el mensaje de Milley y de Massa fue mucho más claro a la hora de interpelar al votante, al menos. ¿Cómo tenías los resultados? Sí, le parece que repasamos ahí los datos oficiales hasta el momento, porque hubo mayor participación también, ese es uno de los datos importantes a destacar. que aumentó prácticamente un 10% desde las elecciones PASO a esta primera vuelta, con el 77,65% de los votantes que estaban habilitados para ir, efectivamente fueron y emitieron su voto. Y, bueno, por otro lado, también disminuyó la cantidad de voto en blanco, que en las PASO fue mucho mayor, decíamos allí en los análisis POSPASO una cuestión que tal vez tenía que ver con el voto bronca, con el voto castigo a toda la clase y la dirigencia política, porque, bueno, estamos en un contexto de muchas necesidades, mucha crisis también, y, bueno, hay que salir a ver qué ocurre en este balotage luego de las elecciones de ayer. Y, bueno, allí tenemos algunos de los números, entonces, obtenidos por los distintos frentes, recordemos que eran cinco frentes diferentes, Unión por la Patria, que los lleva a Sergio Massa como candidato a presidente y a Agustín Rossi como vice, obtuvo más de 9.600.000 votos y logró el 36,68% de todos los votos positivos. Recordemos que los votos en blanco en esta oportunidad no se contaban, directamente se descartaban, no eran tenidos en cuenta en el porcentaje final. La Libertad Avanza, con Javier Gerardo Miley y Victoria Villarruel en la fórmula, obtuvo 7.800.000 votos, un poco más, y este ocupó, entonces, el 29,98% de los votos, juntos por el cambio, que, bueno, llevaba a Patricia Bullrich y al mendocino Petri, obtuvo 6.200.000 votos, con el 23,83% en total, y, bueno, Schiaretti, que obtuvo el 6,78%, alrededor de 1.700.000 votos, y Miriam Bregman y Nicolás del Caño, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, obtuvieron 709.900 votos, el 2,7% del total de los votos positivos. Así que, bueno, se preveía que las fuerzas iban a estar disputadas, sobre todo en este panorama de tercios que había quedado luego de las PASO, y hubo un reacomode ahí de votos, hacíamos ahí algunos análisis antes de arrancar el programa, y, bueno, ver quién obtuvo más votos, quiénes son los ganadores, los perdedores en esta primera vuelta, y, bueno, mencionábamos allí la cuestión de Schiaretti, con casi 7 puntos del total, del 100%, y ha hecho una muy buena elección, a pesar de que la imagen pública, luego de los debates, parecía no ser la que más ranqueaba, pero, bueno, ha sabido ahí cooptar un voto importante, una cantidad de votos importantes, veremos ahora cómo se comporta ese espacio de cara al balotage, en el que ha quedado afuera esta fuerza política, y, bueno, también parece que ha habido corte de boleta, ha habido allí algunos que han decidido, en este frente a este miedo del avance de la derecha, votar a Massa y votar en el resto de los cargos al FIT, pero, bueno, sabiendo que por ahí Bregman tenía complicado llegar por los resultados de las elecciones PASO, ¿no?, teniendo en cuenta ese dato de la gran encuesta, que también son las PASO. En esto que decías vos, en parte por lo que hablamos antes de los datos, creo que uno de los grandes perdedores es, en este caso, más allá del porcentaje que sacó el FIT, que perdió un punto y un poquito más, sí, uno de los grandes perdedores, el Frente Cambiemos, que perdió casi todo el salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde sacó el mayor porcentaje, en el resto de las provincias estuvo entre el segundo y el tercer lugar, incluso algunas de las cosas que veíamos, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, que es una de las provincias que gobierna la Unión Cívica Radical, con otra, bueno, las internas de las PASO tenían un candidato a vicepresidente, pero bueno, que representan este frente, salieron en tercer lugar, entonces, bueno, como esta nueva etapa de la política argentina, que frente al bipartidismo, que estábamos acostumbrados ahora, está dividido en tres tercios, pero lo que muestra el resultado de otras elecciones es que volveríamos más allá del ballotage a dos fuerzas grandes, y hoy hay que ver cómo se reacomoda el Cambiemos entre el PRO y los radicales, pero bueno, y también que dentro de los radicales es un mundo, ¿no?, porque en la Unión Cívica Radical hay sectores que acompañan y apuestan al Cambiemos y otros sectores que están viendo con otros ojos al masismo, incluso también que han acompañado al kirchnerismo previo a esta fuerza. Hay como dato, te aporto, que Juntos por el Cambio perdió 536.391 votos respecto de las PASO, o sea, medio millón de personas menos los votaron. Bien, nos piden que partamos cerrando este bloque, enseguida vamos a seguir analizando entonces por qué han sido estos cambios, ¿no?, entre las PASO y esta elección general, bueno, un poquito ahí de lo que pensamos acerca de este cambio en la preferencia de los votantes entre unas fuerzas y otras. Y bueno, también vamos a ver cómo han quedado las Cámaras, Cámaras de Diputados, de Senadores, que son nuestros representantes también a nivel nacional. Cámaras de Diputados Bien, estamos entonces en este segundo bloque del especial Elecciones por el 34.1, la Televisión Comunitaria de Mendoza. Un poco más relajado hacíamos al principio, después de la jornada larga de ayer, quienes fiscalizaron, quienes estuvimos haciendo la transmisión conjunto con Radio Tierra Campesina. Y ahora queríamos charlar un poco sobre, bueno, como decíamos recién en el corte, no somos un país, si bien somos un país presidencialista, lo cierto es que el poder está dividido en tres poderes, y uno de ellos es el poder legislativo, en este caso el Congreso, y hubo un reacomodamiento en este Congreso Nacional, después de las elecciones, en torno a estos diferentes nombramientos en las provincias, hubo algunos frentes que perdieron, algunos escaños, otros que ganaron, y bueno, un poco la queríamos analizar eso, para entender también lo que se viene, que no es solamente el Presidente, sino lo que se va a discutir y las leyes que se van a poder o no aprobar en el Congreso. ¿Les parece que les comparte ahí más o menos los datos de cuáles son los frentes que han ganado, que han perdido y qué cantidad? En Diputados, Unión por la Patria, que ha quedado, digamos, con 107 bancas, ha perdido 11, por su lado, Juntos por el Cambio, ha quedado con 94, perdió 2, y La Libertad Avanza ha quedado con 38, es decir que ha ganado 35 lugares, tenía nada más que 3, y ahora van a entrar 35 libertarios a diputados. Y por otro lado, el FIT conserva sus 4 bancas en diputados, que están allí los referentes nacionales más importantes del Frente de Izquierda, Bregman, Del Caño, Del Pla y Vilca. Y bueno, por su lado, en el Senado, Unión por la Patria ha quedado con 35 bancas conquistadas, en total, Juntos por el Cambio, 24, y La Libertad Avanza, 8. Allí lo que veíamos es que se han desgranado, se han desconfigurado, digamos, algunas de las fuerzas que no son de estas, que ahora están como principales, estas tres, y que se han perdido esas bancas por ahí de partidos provinciales y demás, y se ha concentrado en estas tres. Oscar, ¿algo? No, ahí me parece que es interesante pensar el proceso electoral como un proceso instituyente en sí mismo. Por lo general, cuando pensamos las elecciones, solemos revisar qué es lo que viene detrás, qué trayectorias políticas hay, qué itinerarios tienen los candidatos, pero también, de alguna manera, el acto de ir a votar, y sobre todo pensando que estamos cumpliendo 40 años de democracia, no solo remite a un proceso, a una cuestión procedimental, sino que también inaugura procesos nuevos. Si uno piensa en términos históricos, las dos identidades políticas que parió el 2001, entre muchas otras, pero las dos identidades político-institucionales, que fueron el kirchnerismo y el macrismo, de alguna manera han sido las que han dirimido las discusiones políticas en los últimos años, y la emergencia de una extrema derecha personificada en Javier Milei, me parece que también traslada al interior del Congreso otras discusiones, y obliga a ese centro político, que uno podría pensar que históricamente ha habitado el radicalismo y el peronismo, a tener otras discusiones. Si hay algo que ha marcado esta elección, es que la derecha o los sectores de derecha tienen poder de fuego, tienen capacidad organizativa, y además tienen la posibilidad de imponer alguna agenda. De acuerdo a lo que dice Noelia, el poroteo que decíamos en el primer bloque, todavía le sigue siendo favorable al oficialismo actual, pero me parece que es interesante hacer una radiografía del Congreso, porque hay muchas leyes en puerta ahí que se están por discutir, hay mucha discusión respecto a la flexibilización laboral, respecto de los derechos de los trabajadores, así que creo que hay que poner un ojo a eso, y pensar cómo se va a dar el esquema de alianzas entre las fuerzas de ahora en adelante. Ahí justo la pregunta que igual en parte tenía que consultar, en estos números que tenemos ahora, en el caso de Mendoza, por ejemplo, aportaríamos tres diputados de la libertad avanza, uno de Cambiemos, y uno de Cambia Mendoza, y uno de Novidos por la Patria, pero en torno a los debates legislativos y a las propuestas de leyes, siempre se discute el quórum, siempre se discute hasta dónde se puede no gobernar, hemos escuchado en numerosas ocasiones críticas de Cambiemos al Congreso Nacional por la mayoría absoluta que tenía en ese momento el kirchnerismo, cosa que no veíamos hacia adentro, en la legislatura provincial pasa algo similar, pero no era cuestionable. Ahora, en lo concreto, en lo que se viene en los debates del Congreso, más allá de quién gane el balotage, porque esto ya está definido, es qué dificultades o qué entorno, por ejemplo, a la ley de flexibilización laboral, la jubilación, todos estos temas que a quienes nos dedicamos, a quienes trabajamos nos preocupan, qué perspectivas de voz que se pueda desarrollar, en general, cómo estaría el Congreso ahora, sin entrar en las negociaciones, o tomando en cuenta eso, con quiénes crees que el oficialismo podría negociar para avanzar en mejoras de condiciones de trabajo, de salario, etcétera. Yo creo que en el último tiempo, lo que ha venido pasando en términos políticos, y sobre todo en términos de conformación, o acuerdos políticos a nivel general, han marcado bastante esa impronta que la política misma en Argentina tiene, que es la necesidad de la negociación constante. Y si era novedoso la estrategia de mi ley, de alguna manera, era en esos términos, de cómo muchos nos preguntamos, cómo puede una fuerza política que presume o pregona la idea de romper con todo, mantener acuerdos legislativos en un país al que hay que gobernarlo, porque no olvidemos que la libertad avanza, se presenta a una propuesta electoral y se somete al escrutinio público, que ya es un montón, pensando que esos sectores más reaccionarios, por lo general, han sido reticentes, incluso lo son en sus discursos respecto de la democracia. Lo que me llama la atención, o que creo que habría que advertir, es que el proceso legislativo va a implicar acuerdos, va a implicar negociaciones, y ahí creo que yo pondría el ojo respecto de la estrategia de los oficialismos provinciales. Recordemos que los senadores representan a las provincias, que los gobernadores, que el Frente Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, pero hoy Juntos por el Cambio, tiene una representación importante, que no es menor, unas 10 provincias. Creo que ahí el radicalismo va a jugar un rol importante, y lo ato con el tema del ballotax, porque la decisión entre un Millet y un Massa, creo que va a tener en el radicalismo, en los sectores de Schiaretti, en ciertas representaciones provinciales, un nicho o una pecera en la cual se va a tener que disputar ahí hacia dónde va ese voto, esa decisión. Así que, digo, respondiendo a la pregunta, creo que en términos de acuerdos políticos, todo ese polo democrático que ha sido históricamente el peronismo, el socialismo, el radicalismo, van a tener un peso predominante, pensando en las leyes que se van a dar en este nuevo contexto. No nos olvidemos que, sea Massa o Millet y el próximo presidente, hay un contexto de fragilidad muy fuerte, y digo una cosa más, es que cuando uno piensa las identidades políticas, o la dinámica de la formación de los procesos políticos, uno podría decir que la asunción del kirchnerismo, en el caso con la figura de Néstor Kirchner, significó dos cuestiones centrales, que una fue la recuperación de la actividad presidencial, de la figura del presidente, o la iniciativa política, y otra fue la organización económica que estaba bastante complicada en la salida del 2001, y lo que uno ve hoy, 20 años después, y más concretamente del gobierno de Alberto Fernández, es que esas dos claves, tanto la figura presidencial como el proceso económico, están bastante resquebrajados. Me parece que la tarea, digo, de un Massa o eventualmente de un Millet, va a ser también darle dinámica e iniciativa política al Congreso, a las legislaturas, creo que va a ser interesante esa discusión que se viene, que se avecina. Sí, bueno, ahí es para aportar en ese sentido que en la democracia participamos diferentes ideologías y partidos y demás, y esa es la riqueza también que tiene, bueno, por ahí en esta elección creo que se ha sentido amenazado más de un frente con el avance de la ultraderecha, y bueno, sí, tenemos 40 años de democracia, pero todas las cuestiones que todavía quedan por seguir defendiendo los derechos conquistados, los derechos humanos en general, y bueno, vamos a ver entonces qué decide el electorado, porque bueno, tenemos este sistema democrático que es una forma de poder acceder al poder de alguna manera, y yo creo que es saludable que haya varios partidos dentro del Congreso, dentro de diputados, senadores, vamos, hay que ver si gana mi ley, cuánto le van a permitir avanzar con las políticas que ha anunciado, las propuestas de campaña que ha hecho, que cada vez las ha ido moderando más porque eran muy extremistas y bueno, después ha salido a decir que a desmentirse a sí mismo, que no es lo que quiso decir, o que necesitaría de 30 años para llegar a poder cumplir algunas de las medidas que pretende. Entonces, bueno, también ahí va a ser un freno o no el Congreso, depende cómo negocie, él en su discurso del cierre de ayer mencionó allí para analizarlo semióticamente varias veces la palabra juntos, la palabra cambio, vamos a ver ahí qué ocurre y por otro lado Massa también habló de orden, ¿sí? Así que bueno, ahí creo que haciéndole un guiño a algunos de los otros frentes o a algunos de los electores que se han inclinado por otras fuerzas que ya no van a estar en el balotaje. Me quedaba, antes de ir al corte, me quedaba pensando en esto último que decía, ¿no? de lo que significa la democracia, ¿no? En 40 años democracia y que muchas veces estamos o creemos por ahí en la gente, se cree que la democracia es ir como fuimos ayer, meter la urna en el voto y que hay muchas instancias de participación y que como ciudadanos y ciudadanas debemos recuperar esos espacios de participación, ser una unión vecinal, un sindicato, unas organizaciones sociales para poder defender la democracia más allá de lo que sucede a cada cuatro años porque si no estamos tirando la responsabilidad a otras y otros. Así que bueno, como eso me parece importante, si quieren vamos a ir a un corte y volvemos del último bloque por ahí con lo que se viene en relación a propuestas políticas de cada uno y la posibilidad de o no de llevarlas a cabo. ¡Gracias! Bien, estamos entonces en el tercer y último bloque de este especial de análisis de las elecciones generales 20-23. Cerramos recién el bloque hablando un poco de la importancia de la participación, que la democracia no es solamente ir a votar cada cuatro años, cada dos, sino que hay otros espacios de participación, de militancia, de poder defender la democracia, pero queríamos también hacer un poco de hincapié y analizar un poco porque sí hubo un aumento del número de votantes, si bien no se lleva al 100%, se pasó de un 66-69% a un 77%, entonces sí hubo un aumento y por ahí desandar un poco ese porcentaje que vimos que creemos que pasó, quienes fueron las personas que se sumaron a votar. Bueno, yo empezaría por decir que si tuviéramos que situar este debate en el último tiempo electoral, si se quiere, vimos desde las PASO a esta parte, con la sorpresa o con la novedad de Milley como el más votado en las PASO, creo que fue llamativo y a muchos nos llamó la atención como una propuesta política que implicaba en algunos casos lesionar derechos básicos y en otros casos directamente con una actitud muy beligerante respecto de grupos sociales, mujeres, niños, discapacitados, cómo podía sostenerse y sobre todo algo que se dijo mucho que era cómo interpelaba la juventud. creo que lo que podríamos manejar como una de tantas hipótesis es que hubo cierta reacción democrática y cierta movilización que implicó el hecho de asistir a votar. Creo que ahí hay un porcentaje que explica por lo menos que mucha gente que no votó en las PASO hoy se haya trasladado a emitir su voto. Teniendo en cuenta me parece a mí hay toda una discusión respecto de si el voto miedo fue lo que primó. Creo que sí hubo una reacción social importante ante una propuesta neofascista o pongámosle el nombre que queramos pero digo una propuesta que atentaba directamente contra derechos básicos de la sociedad argentina así que creo que eso ha sido para bien de la democracia y para bien de la sociedad argentina ha sido un aliciente para pensar estos 40 años. Creo que lo que decía Noelia hace un rato que la democracia no es solamente el sufragio si es cierto que cada 4 años hay una obligación de asistir a votar y en buena medida que eso se traslade hacia una opción que no sea la de romper toda la democracia creo que ha sido bueno y yo creo al menos yo creo que ahí hay una explicación de por qué más gente fue a votar habrán otras hipótesis. Sí, por ahí veíamos en las escuelas más cantidad de personas adultas mayores que asistieron que ya están después de los 70 años eximidos de ir a votar pero se acercaron a las urnas y bueno también con la experiencia de haber visto al país incluso atravesar dictaduras bueno ese compromiso de hacer el esfuerzo físico de ir y votar creo que también han sido votos que se han sumado y que digamos ciniéndonos a los números le han sumado a Unión por la Patria porque han sido casi 3 millones de votos más digo algún porcentaje puede ser adultos mayores que se han acercado también respecto de esto que decía Oscar de las mujeres yo creo que en estas últimas semanas de campaña hubo allí como una hubo algunas cuestiones vinculadas a los derechos conseguidos por las mujeres e incluso en la última semana una candidata a diputada dijo que los padres deberían o podrían renunciar a la paternidad o sea generar una ley para esta cuestión y sabemos que hay muchas que eso sucede sin ley y al contrario hay que seguir regularizando una cuestión que no sucede ahí en esta cuestión que decíamos recién de los tres poderes bueno hay leyes hay poder ejecutivo también hay un poder judicial que tiene que agilizar no puede ser que estén dos años para poder resolver la cuota alimentaria y aunque haya una candidata de la libertad avanza que propone que puede renunciar entonces el padre era la paternidad desconfiando de las mujeres como si fuese muy fácil la cuestión de la crianza y como si solamente fuese una cuestión económica porque se ciñe todo eso eso es un poco también las propuestas que trae mi ley todo es vendible comprable renunciable el derecho de propiedad bueno es mi hijo o no es mi hijo como una cuestión de reducirla a una cuestión de objeto y de bueno de algo que se puede comprar o no comprar o vender si yo pensaba que en relación a lo que vos decías que por ahí algo que ha hecho esta elección es romper los manuales de las ciencias políticas y de muchos de muchos analistas ¿no? ¿en qué término o en qué sentido? en los términos de que lo que se conoce como Estado o lo que históricamente la Argentina ha venido construyendo sobre todo desde la recuperación de la democracia de esta parte ha sido puesto en cuestión y creo yo que una de las cuestiones que ha jugado fuerte ahí ha sido la pandemia como un caldo de cultivo para que emerjan estos liderazgos que no son solo en la Argentina lo vemos en Brasil en Estados Unidos en Europa pero me parece que ha pregonado cierto discurso mercantilista individualista y lo que estas elecciones demuestran es que todavía hay una reserva sobre lo público sobre las cuestiones que el Estado tiene que legislar y creo que es también una advertencia a la ciudadanía rescato el rol del votante en la capacidad de fluctuar porque si uno ve la fotografía de los pasos y ve esta elección creo que también hay una inteligencia una racionalidad del votante que permite distinguir escalas municipales provinciales nacionales y que además sabe comunicarse con sus dirigentes esta crisis de representatividad política que vemos desde un tiempo a esta parte porque hay que decir que el peronismo ha sacado una elección magra en términos de lo que históricamente el peronismo tiene pero para ser un oficialismo que viene con números muy a contramano creo que una de las cuestiones que hay que rescatar es el rol de las militancias tanto las orgánicas como las no orgánicas a los movimientos a los partidos políticos en esto de recuperar el espacio democrático y salir a decir bueno este es un límite digamos que privaticen la salud que te den voucher para ir a la escuela o que te dejen liberado al azar incluso que se hable de comercializar bebé creo que es una buena o es un signo de buena salud democrática que al menos tengamos estos guarismos electorales y me parece que también el desafío es pensar cómo se intensifican esos debates porque si hay algo que esta subjetividad neoliberal como se suele decir nos ha hecho pensar es que todo se compra y se vende y que eso se traslade a la política mayor al Estado creo que es un grave problema me parece que nuestros dirigentes tienen que estar a la altura de los debates que se vienen y pensar en esos sujetos que son los que más sufren mujeres, pobres vivimos en una Argentina que tiene índices de pobreza muy altos y creo que estas elecciones han sido una forma de decir bueno algo hay que hacer con eso yo pensaba dos cosas la primera en relación al votante al ciudadano que va a votar y esto que charlamos también fuera del aire y es que no hay votantes cautivos que el voto es de la persona y que en determinado momento más equivocado o menos equivocado resuelve a quién votar pensando en lo que se viene pensando en cómo se van a empezar a jugar estas negociaciones entre los frentes que quedaron afuera hacia quién van a acompañar más estructuralmente o más individualmente y después quisiera no disentir pero en esto último que decías vos me parece que sí es importante lo que veíamos en particular era mucho discurso o sea que los debates políticos se tornaban más en los discursivos yo escuchaba en el debate a Schiaretti y no le tenía mucha confianza pero sí mostraba una cuestión de gestión que uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que pasa en Córdoba pero mostraba propuestas concretas y creo que es el momento digo que en este momento el gobierno nacional y el oficialismo pueda dar muestras de que cuál es la propuesta que tiene concreta decir bueno no voy a entrar en el discurso del plan platita como dice Bullrich pero decir bueno esto es una medida es concreta se ve los efectos en la población pero se necesita dar un paso más es decir bueno vamos a garantizar más derechos digo en torno a la educación a la educación que no sabemos que no está bien a la salud en particular digo los hospitales los centros de salud no están en condiciones hoy y hay que dar pasos en concreto con eso así que eso me parece que es importante como decir bueno desde lo discursivo pero también de medidas concretas que muestren que hay una propuesta diferente al miedo que nos generaron desde el otro lado y por último y para poder cerrar este programa me parece que es importante que brevemente podamos ver o analizar qué perspectiva vemos de cómo se van a repartir los porotos como decía ayer un amigo de la red de la campesina Juan dónde van a ir a pescar cada uno de los votos que quedan para llegar y recordemos que en el caso de Sergio Massa debería sacar un 13 14% más del porcentaje que sacó en esta selección y Breckman ahí ya se pronunció y dijo bueno Massi y Milley no son lo mismo que venía diciendo eso a lo largo de la campaña bueno son la derecha pero ahora ha moderado ese discurso veremos qué tanto bueno los votantes de Breckman ahora se inclinan por Massa o por Milley entendiendo que bueno Massa también llamó a un gobierno de unidad y los ha llamado a los radicales también a participar a los de la libertad de avanza dice no se extrañen que en un gobierno en mi próximo gobierno él ya se considera presidente haya alguien de la libertad de avanza también proponiendo y haciendo política conmigo en ese sentido y bueno y por su lado Juntos por el Cambio Patricia Bullrich allí en el cierre del acto de ayer en el que reconocía la derrota dijo de ninguna manera vamos a apoyar al populismo vamos a ver qué es lo que ocurre entonces con esa fuerza política que bueno como decíamos claramente Macri ha apoyado incluso a Milley cuando todavía había una candidata de su propio frente compitiendo por un espacio en estas elecciones así que bueno veremos entonces cómo van transcurriendo los días también no nos olvidemos de que hay otra cuestión allí que influye en esta estabilidad que vamos a necesitar tener para poder terminar bien este mandato de Alberto Fernández hasta el 10 de diciembre él es el presidente y bueno y por otro lado la cuestión de de los mercados que hoy por lo menos han cerrado a la baja el dólar y bueno los grandes especuladores veremos también allí cómo influyen para un lado o para el otro de acuerdo a sus intereses particulares sí creo que en relación a eso que decía Seba recién me parece que hay lo que hay son interrogantes el fenómeno la emergencia de mi ley interroga no sólo a la democracia al peronismo a las organizaciones del campo nacional popular democrático sino también a la misma a los mismos sectores de derecha el mismo macrismo hoy me parece que va a tener una discusión interna muy fuerte ya Bullrich ha dicho o ha dejado trascender esta idea de apoyar a mi ley lo mismo que Macri como decía Noe y creo que hay ahí un interrogante que decíamos en el bloque anterior respecto de cómo van a actuar sectores como el radicalismo o los radicalismos porque hay distintas facciones al interior pero creo que hay ahí un debate interesante respecto de no sólo del balotaje sino de la posibilidad de gobernabilidad que tiene la Argentina con el gran problema económico que tenemos del fondo monetario y la necesidad de cumplir las obligaciones creo que no está fácil para nadie independientemente de quien sea quien finalmente gane pero creo que si algo ha dejado en claro esta elección de ayer es que hay ciertos parámetros sociales políticos económicos que parecen hoy por suerte que no son negociables y que en buena medida se pusieron en la mesa con la narrativa de mi ley creo que el desafío es profundizar eso y tomar nota de esto decir bueno estas discusiones políticas el 2001 está a la vuelta de la esquina pero hay muchos de nuestros amigos compañeros hijos que no lo han visto o que no han vivido los 90 creo que hay que hay que volver a discutir y digo una cosita más es que lo que nosotros por ahí veíamos como muy fuerte que era la cuestión económica y muchos decíamos bueno es muy difícil que un ministro de economía de un gobierno que está con muchos problemas económicos logre tener un rédito político importante sin embargo la cuestión ideológica o la cuestión política no está separada de lo económico y me parece que en esta coyuntura se han dado esas dos discusiones es decir lo económico es importante es central es por lo que nos quejamos todos los días sin embargo no es lo mismo que la solución venga con un paquete de privatización de desregulación porque vivimos ese escenario y creo que por lo menos hay cierta memoria histórica que en esta elección se notó y que en buena hora se ha dado a conocer bueno interesante ahí para seguir charlando pero bueno hemos llegado al final de este programa especial de las elecciones te agradecemos Oscar por la participación ya he estado en otras oportunidades pero no dialogando es un formato nuevo así que muchas gracias por la invitación así que bueno gracias Noe también mandamos un saludo a todo el equipo que está detrás a Aye que está con la cámara la Eli Gustavo y Guille que están del otro lado de la sala de operación los invitamos y las invitamos a seguir con más Gira Mundo estaremos igualmente en la semana con más informes así que bueno les dejamos un abrazo y nos vemos en otro programa especial pensando ya en la balota en el balotage directamente